Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de Hablar. Hoy es una película distinta porque estoy aquí con Gaby. Hola, Cristina. Hola, Gaby. Gaby es alumna mía de español en un curso de los miércoles y hoy vamos a conversar un poquito con ella sobre diferentes temas. A ver, Gaby, ¿te quieres presentar? Sí, entonces, me llamo Gaby. Sí, vivimos en Karst y tengo dos hijas en la edad 18 y 14, una edad muy difícil de momento. Sí, pues, eso es. Perfecto. Y tú, a ver, dime cuánto tiempo hace que tú estudias español. Creo que aprendo español unos años, pero con una interrupción de 20 años, más o menos. Bien, muy bien. Muchas gracias, Gaby. Y dime un poquito por qué. ¿Por qué estudias español? Es una pregunta muy buena porque no sé exactamente. Me gusta aprender idiomas en todo, ¿sí? Pero el español es mi pasión. No sé exactamente por qué es mi pasión. La gente me gusta, el país me gusta, los costumbres me gustan. Y no sé exactamente por qué es español, pero es español. Fascinante, fascinante. ¿Y qué es lo que más te gusta de las clases de español? De las clases aquí, creo, nosotros somos un grupo muy simpático. Me gusta el ambiente y charlamos sobre todas las cosas que pasan en el mundo. Me gustan mucho y también aprendemos mucho contigo, creo. ¿Y qué es lo que menos te gusta de las clases en general de un idioma? De las clases en general, creo, sí, la gramática. La gramática. Sí, aprender la gramática a veces es un poco... Difícil, ¿no? Difícil, sí. Duro, difícil, aburrido a veces, ¿no? Pero también es, lamentablemente, es importante, sí. Bueno, y tú, en los últimos tiempos que estamos aquí en este curso, tú has mejorado mucho. Cuéntales un poquito a las personas que están mirando el video, ¿qué has hecho tú para mejorar? Para mejorar mi español, creo, para mí es importante oír un idioma. Oír, 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 y por eso he visto muchas películas en español, series en español, por ejemplo. Sí, es fantástico. ¿Y cuáles son las que más te gustan? De momento tengo un favorito, se llama Velvet, porque es en Madrid, y por eso es un español castellano. Y es muy claro, y para mí es fácil de entender. Entender y de seguir, y los temas son interesantes. Sí, los temas de una casa de moda en los años 1950 y después, la historia de una familia, sí, por eso. Y también amor, claro que sí. Claro, es importante, ¿no? Sí. Pasiones, etcétera. A mí me gusta mucho. Muy bien. Es fácil y para aprender español, para mí, está bien. Está bien, muy bien. Bueno, y cuando tú vas a España, ¿a dónde te gusta ir? En todo el país. En todo el país. Sí, pero he estado solamente en el norte de España, desde Cantabria hasta Barcelona, y en el sur, toda la costa del sur y todas las ciudades bonitas del sur, y también unas islas, y Mallorca, y Ibiza, y Fuertaventura, sí. Y también has hecho cursos, ¿no? En esos lugares. Una vez, sí. Una vez. Este año. Este año y te ha gustado mucho. Sí. Sí. ¿Y conoces también Centroamérica, Sudamérica? No. No, ¿todavía no? Todavía no. Qué lástima, sí. Vas a ir, en algún momento vas a ir. Sí, espero que sí. Aunque no te gusta mucho volar, ¿no? Sí, es verdad. A mí tampoco, tengo que decirte. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por esta entrevista, y espero que les haya gustado, y entonces si les gustó, pueden suscribirse al blog www.ganatehablar.com, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Y gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.